Según nos comentó Pedro, para que usted en la casa calcule su arcano, cómo lo tiene que hacer de la siguiente manera. Usted anota primero el número del día de su nacimiento, que en este caso lo hicimos con mi ejemplo, 8. Luego, los números del mes de nacimiento. Yo nací en diciembre, por lo tanto, el 12. Y luego, los números del año del nacimiento, que en mi caso es 1985. De esta manera, ustedes suman cada una de esas cifras y en mi caso, me da 2005. Si sumamos cada uno de esos dígitos, me da el número 7. Por lo tanto, ese es mi arcano. Es fabuloso ese arcano porque te describe completamente. El éxito es tu destino, en tu vida no existen los fracasos. Yo también soy 7. Perdón, Pedrito, importante para la gente que si el número llega hasta el 22, lo deje hasta el 22. Sí. Si hay 56, por ejemplo, que no hay 56, lo vuelve a sumar. Suma el 5 y el 6, es decir, al 11. Hagámoslo con otra fecha. Hagámoslo con otra fecha para que quede bien claro. Con el mío. Hagámoslo con otra fecha. Rápidamente no más hubo, si es para que quede clarito para todos los días. Por supuesto. Sí, porque mejor que se aclare una vez, así que todo el público entiende, tiene razón. Ya. 9. Vamos a ver la fecha de la pancha Merida. El 9 de... Del 5. Del 73. Sumamos entonces las fechas. 12, 17. 3, 8, 9 y 1. Y luego sumamos cada uno de los dígitos. Muy bien, Pedro, ¿cierto? Sí, muy bien. 10, 18. En el caso de la pancha, el resultado final le da 25. Como hay solo 22 arcanos, se vuelve a sumar. Sumamos entonces los dígitos. Igual que tú. Y el arcano de la pancha será... Igual, igual los dos triunfadores de bienvenido. Ahí quedó claro. Quedó clarísimo. Perfecto.